Hoy vamos a hablar de las ventas y vamos a quitarnos todas esas creencias que nos están limitando para vender más. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mariana Estrella y hoy te voy a hablar desde las ventas, desde un punto mental, espiritual y a que nos pongamos a accionar. ¿Por qué? Porque veo que me ponen mucho en comentarios. ¿Cómo le hago para vender más? ¿Cómo le pido a Dios? ¿Cómo le pido a los ángeles? Mira, las ventas es una responsabilidad interna y ahorita te voy a hablar de todo lo demás. Porque acuérdate que estamos co-creando, que no solamente es como arte de magia, que visualizamos, que pedimos ayuda y que van a llegar las ventas por sí solas. Siempre hay algo que nosotros debemos de hacer y en ese camino nosotros nos vamos a transformar, nos vamos a convertir en una mejor versión, una versión que confía más en sí misma o en sí mismo. Fuera de eso, te quiero hablar de un tema bien importante. ¿Para qué? Para tener éxito en cualquier negocio laboral. ¿Sí? Las ventas. Fíjate bien, no es simplemente un intercambio de yo te vendo algo y tú me das dinero. Quiero que veas a las ventas como un acto de servir, de ayudar, a que a satisfacer una necesidad o un deseo de otra persona. Porque allá afuera van a haber personas que sí están dispuestas a pagar por tu servicio, por tu producto, por tu conocimiento, por tu tiempo, ¿sí? Y tu tiempo y tu conocimiento es un valor muy importante. Y te voy a decir algo, las ventas son el motor que mueve al mundo, que mueve la economía. Y las ventas te van a ayudar tal vez a que tú puedas pagar la universidad de tus hijos, que les puedas dar una mejor vida, vacaciones o que puedas vivir bien. Las ventas sí es algo importante. Todo el tiempo estamos vendiendo también fuera de este contexto laboral. Entonces, las ventas sostienen la economía. Y quiero que lo tengas bien claro, ¿sí? Porque las ventas generan empleos, innovación, crecimiento. Sin las ventas, las empresas pues no crecen, así de sencillo. Y si las empresas no crecen, no hay progreso, no hay desarrollo. Cada vez que vendemos un producto o un servicio, estamos participando en el ciclo de toda la economía. Porque estamos ayudando a todas las personas que están detrás de lo que nosotros adquirimos, ¿sí? De esta cámara, este celular del que me ves. Detrás de eso que tú lo compraste, te lo vendieron. Hay personas que trabajaron, ¿para qué? Para crearlo en innovación, en la fabricación, en el marketing, en todo. Entonces, las ventas mueven el mundo. Y si tú no estás vendiendo, estás como que dejando de mover la economía mundial. Necesitas hacer que el engrane funcione, que exista ese flujo, esa energía. Y tú, ¿cómo puedes hacer para vender más? Y eso te lo digo para que nos quitemos de la cabeza que vender es malo. Sí, no es malo. Vender ha estado toda la vida y mueve el mundo, mueve la economía y trae muchos beneficios. Entonces, ¿cómo puedo yo vender más? Número uno, teniendo confianza en mí. ¿Por qué? Porque es el secreto de las ventas. Teniendo confianza en mí, reconocer que mi producto, mi servicio, mi valor o mi conocimiento es importante para los demás. Sí, porque a veces no vendemos porque no nos la creemos que lo que tenemos es bueno o creemos que nosotros no somos capaces de venderlo. Entonces, nos da pena y ponemos la oferta y no queremos, nos da pena y nos cerramos totalmente la venta. Entonces, uno de los factores más importantes para el éxito de las ventas es confiar en ti. Tiene totalmente que ver. A mí me cambió todo y te lo digo. La manera en que te percibes influye directo en la forma que te perciben todos los demás. Si tú te percibes como una persona que no vale, que no cree en sí misma, que no es capaz, los demás lo perciben. Entonces, al momento que tú quieras vender algo, porque fíjate, las personas no compran como tal el producto o el servicio, compran a la empresa o al vendedor. Entonces, si tú demuestras seguridad al momento que vendes o tienes mucha seguridad al momento que estás explicando sobre tu producto, tu servicio o lo que haces, van a comprar. Van a comprar, porque nosotros no compramos en sí el producto o el servicio. Compramos la forma en que nos lo venden y lo que creen las personas, con lo que conectamos o no conectamos. Y en el momento que tú empieces a confiar más en ti, las personas van a querer más de lo que tú tienes y es lo que te convierte en una persona magnética, atractiva. Necesitamos empezar a confiar en nuestra capacidad. ¿Para qué? Para ofrecer valor, para transmitir soluciones, para conectar con nuestros clientes. Entonces, eso va a mejorar totalmente nuestros resultados, porque sí es proporcional el nivel de confianza que tú tengas al nivel de ventas. Porque, ¿qué pasa cuando tú tienes confianza en ti? No te da vergüenza, haces las llamadas con toda seguridad, mandas los mensajes, prendes la cámara y haces el video, haces lo que tengas que hacer, ¿sí? Y piensas que no hay límite y haces todas las estrategias y no te da miedo hacer las estrategias, por lo tanto, tus resultados en tus ventas se multiplican. ¿Qué puedes hacer para empezar a vender más? Ahora sí, en forma. Número uno, trabaja en la confianza en ti. Sí, eso es bien importante. Empieza a trabajar en fortalecer tu autoestima. Voltea a verte al espejo. Yo creo en mí. Yo soy capaz. Yo soy suficiente. Y empieza a cambiar el diálogo interno que tienes. Empieza a decir, órale, yo sí puedo, yo sí sé y sé cobrar y sé vender y soy creativa y soy creativo, porque decimos lo contrario. Decimos, ay, es que no sé, estoy bloqueada, no vendo, no sé cobrar, no sé vender, no le sé a la tecnología. Vas a cambiar todo eso que te estás diciendo, porque eso también te está programando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esa programación que no funciona y vamos a poner una programación que sí nos funcione. Yo sí vendo, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy buena con la tecnología, con las ventas, o es divertido hacer dinero, o es divertido vender, porque luego le ponemos una carga emocional negativa. ¿Y eso qué hace? Que no estemos vendiendo. Entonces, vas a fortalecer la autoestima y vas a cambiar el diálogo, ¿sí? Hacia las ventas. ¿Qué más necesitas entender? Vender no es malo, vender es servir, es ayudar y que hay personas que necesitan lo que tú tienes, ¿sí? Lo que estás haciendo, tal cual como eso. Necesitamos quitarnos todas esas creencias de la cabeza, porque también, ¿qué pasa? Sobre todo en el contexto que estoy, que es del espiritual. Pensamos que es malo cobrar por lo que estamos haciendo, pero en realidad lo que está pagando esa persona es tu tiempo y tu conocimiento y tus habilidades, y eso vale totalmente. Entonces, es importante empezar a aprender a vender, empezar a desarrollar estrategias, ¿para qué? Para poder vender más. ¿Cuáles son esas estrategias? Pues empieza a aprender a vender, a conocer a tu cliente, porque tal vez no vendes, porque no tienes ni idea a quién venderle. Entonces, tienes que entender quién es tu cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus preocupaciones. ¿Para qué? Para que al momento que tú vendas, puedas empatizar con tu cliente, porque las ventas es empatía. Entonces, es bien importante que empieces a aprender sobre las ventas, pero más que sobre las ventas, aprendas sobre quién es tu cliente ideal. Y que cuando tú vayas a vender, que la gente realmente perciba el valor de lo que tú vas a vender. Porque a veces nada más hacemos como bolas, así decimos en México, confundimos al cliente. Entonces, que sea muy claro lo que tú vendes. Y por ejemplo, en redes sociales, no solo vamos a estar publicando el artículo con el precio y con la oferta. Nosotros que necesitamos dar valor, que nos conozcan, necesitamos promover lo que nosotros hacemos, quiénes somos, que conecten con nuestra visión, filosofía, con nuestra forma de pensar. No solamente vamos a vender. Si te fijas, las empresas o los influencers o los vendedores que tienen muchos números o los emprendedores que mejor les va, son aquellos que entregan más valor, más conocimiento. Y luego tú les compras a esas personas porque conectas con su filosofía, con quién es esa persona. Otra cosa por la que tú necesitas empezar a tener es la persistencia, el seguimiento. Ah, y se te ocurre de repente poner una promoción en tu historia y le dices a la gente lo que estás haciendo. Pero eso lo haces una vez al mes. La gente no se acuerda de lo que tú haces y publicas una vez al mes. Porque estamos tan bombardeados de información, estamos tan llenos de contenido, que si tú publicas una vez al mes, nadie se va a acordar. Entonces necesitas tener persistencia y seguimiento. Hay personas que te mandaron un mensaje y que los abandonaste en el camino y que ya no te compraron porque no diste ese seguimiento y pasó algo en su casa y no se acordaron de que estaban platicando contigo. Entonces tú manda mensajes y si te rechazan no pasa nada. Empieza a quitarte el miedo al rechazo. Necesitas quitarte eso porque no te dicen que no a ti. Están diciéndole que no al producto, al servicio, no tienen el dinero o no es para ellos. Entonces aprende a crecer en el rechazo y superar el miedo y la vergüenza porque son barreras súper comunes en este mundo de las ventas. ¿Cuál es el miedo y la vergüenza? Hablar a una cámara, hacer una llamada, presentar una propuesta. Eso te puede paralizar. Pero entiende que el miedo no es transferencias en tu cuenta. La pena no paga. Quítate de eso, por favor. Es fundamental empezar a mostrarte más y que te dejes de paralizar y empieces a moverte. Y empiézale. Lo único que va a superar el miedo y la vergüenza es la acción. Por favor, ¿qué puedes hacer para que sientas un poquito menos de miedo a estas cosas? Prepárate porque la preparación te da confianza. Empieza a conocer más sobre tu producto, tu propuesta, tu servicio, lo que vas a hacer. Respira y ponte en acción. Y vas a ver totalmente los cambios. Y si quieres combinar esta parte espiritual con las ventas, medita, visualiza, afirma, agradece, ponte en oración e integra todo esto porque las ventas también son espirituales. Entonces, en el momento en que tú combines todo esto, pero principalmente trabajes en tus creencias, en tu confianza, vas a convertirte en una máquina imparable de ventas. No esperes la salvación externa, que es decir esto, solo pides a Dios y a los ángeles que te ayuden a vender más. No, necesitas tú primero hacer lo que te corresponde. Y si ya tienes esta ayuda, se va a multiplicar, pero necesitas hacerte cargo desde el amor de la responsabilidad y crecer en el proceso porque las ventas es la profesión más hermosa que hay y te hace crecer, evolucionar. Porque constantemente necesitas empoderarte porque estás totalmente en el rechazo, pero con las ventas, créeme, vas a crecer, vas a prosperar totalmente. Entonces, las ventas es algo maravilloso. Quítale el miedo a las ventas y empodérate en las ventas y empieza a firmar y a formar todos los días. ¿Por qué tengo tanto éxito? ¿Por qué vendo todos los días? Y empieza a convertirte en un observador, una observadora. ¿Por qué no estoy vendiendo si estoy publicando diario, si estoy mandando mensajes, si estoy haciendo videos? Ah, bueno, tal vez la forma en que presento el producto no es la mejor o mi producto es el mejor y lo voy a mejorar. Entonces, hay que trabajar, hay que convertirte en observador, observadora y eso va a cambiar totalmente el panorama de las ventas. A mí me funciona y te lo digo tal cual, yo todos los días agradezco por anticipado por las ventas, agradezco por el día, visualizo que todo está bien, perfecto, maravilloso, que estoy vendiendo, que tengo la vida de mis sueños, hago estrategias y me pongo en acción. Si tú te fijas en mis canales, tal vez me conoces aquí de YouTube solamente, pero yo todos los días subo videos, contenido, mando mensajes, estoy todo el tiempo mostrando. Entonces, si tú quieres vender, muéstrate más, al final se va a dar y empieza a dar valor, que no se vea como un catálogo de ventas tu perfil, no. ¿Cómo pueden utilizar tu producto? ¿Cómo puede servir? ¿Cómo puedes ayudar? Para que eso también se convierta con el tiempo en ventas y no te desesperes. Empieza también, aunque no parezca, tiene todo que ver. Empieza a tener mejores hábitos, hacer ejercicio, a comer bien para que puedas mejorar tu imagen, pero no solo por eso. Para que puedas mejorar la forma en que te sientes y la forma en que piensas, para que tengas más energía, para que tengas más vitalidad y para que tengas coherencia, porque la coherencia es abundancia. Cuando tú estás bien en todas las áreas de tu vida, el dinero llega, si eleva tu vibración, eleva tu vibración y empieza a divertirte en este proceso, porque es un proceso bonito y es un proceso maravilloso. Entonces, ¿qué te pareció? Ponme aquí en comentarios si quieres más videos sobre ventas, porque me estoy preparando muchísimo en cuestión de ventas, porque realmente quiero ayudar a mi comunidad. Yo quiero que ustedes crezcan a nivel mental, espiritual y que también puedan tener resultados tangibles en su vida. Entonces, ponme, ¿a qué te dedicas? O sea, si te dedicas a las ventas, ponme, tengo un negocio de esto, de aquello y de qué país eres. Ok, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi comunidad. Si piensas que este video le puede ayudar a una persona, compárteselo y te mando un beso, un abrazo. No olvides en suscribirte.